Música 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 Que el Señor le bendiga Amén Que el Señor le bendiga más Amén Cristo Gloria Estamos en Victoria Amén Estamos en la casa del Señor Aleluya Adorando y glorificando Su santo nombre Aleluya Y adorando Y adorando rápidamente A dar los anuncios Para la semana entrante Y si hay una visita ¿Verdad? Bienvenidos a la casa del Señor Aleluya Ahora el martes Aventura nuestra hermana Joanena Piruera Nos estará dirigiendo Nuestro hermano Leo García Un especial Un especial por nuestro hermano Freddy Morírez Nuestro especial por Melissa Jiménez Coro de ofrenda Esta servidora Y nos estará Reyes De los estudios Nuestra hermana Vitalia Viva Culto de Damas Para el jueves Aventura nuestra hermana Margarita Matos Nos estará dirigiendo Nuestra hermana Aida González Un especial por nuestra hermana Juana García Otro especial por nuestra Hermana Mara Ligrentas Pase de lista Nuestra hermana Mara Ligrentas Coro de ofrenda Nuestra hermana Norma Mendoza Y nos estará Predicando Nuestra hermana Laura El tema de las damas Gracias Para el domingo Escuela Dominical Lectura Dominical Nuestra hermana Erika González El coro Nuestra hermana Ana Mendes La lectura Con la tarde De futbol angelíptico Nuestro hermano Lúden Vega Los estará Dirigiendo a los músicos Coro de ofrenda A los músicos Y Nos estará Predicando Sorpresas Aleluya También recordando Los jóvenes Con el Jesús Este viernes A esta ciudad Los jóvenes Amén Con el Jesús Así que Es pantalón Azul marino Camisa Baby blue Y la olada Azul marino Por eso Así que Por favor Los jóvenes Vamos a salir De aquí Nos va a tardar De las cinco Y media Amén 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 Y recordando Que llegaron Los dominicanos Así que Todos los que estén Interesados En los dominicanos Amén 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 Hasta aquí Mi parte Y Señor Con los bendibles Vamos a estar todos Puestos de pie Porque ha llegado Una parte Todo que el que pueda Ha llegado Una parte Donde todos Vamos a participar Que es La ofrenda Entonces Vamos a dejar Nuestro hermano Fernando Amén Jesús Gloria a Dios Dios bendiga Pueblo Que Dios lo bendiga Más Aleluya Estamos contentos Estamos vosotros Estamos en la casa De nuestro Dios Aleluya Les voy a pedir Si son trabajables Vamos a estar Puestos de pie Todos los que puedan Estar puestos de pie Son gloria al Señor Gloria a Dios Todos aquellos que puedan Estar puestos de pie Son gloria al Señor Amables Ponernos en pie Y vamos a presentar La ofrenda Gloria al Señor Aleluya Queremos ver Todo el que pueda Ofrendar Que levante su mano Hacia el frente Hacia el altar Con su ofrenda Gloria al Señor Yo no sé si todos Ustedes saben Verdad Que el dinero Verdad Que en el mundo Se usa para tantas cosas Para drogas Se usa para alcohol Se usa para tantas Diferentes cosas Y nosotros queremos Presentar la ofrenda Al Señor Una ofrenda limpia Nuestro corazón es limpio Para Dios Porque nosotros No usamos nada de eso Pero el dinero Contaminado Y la ropa contaminada Hay que deshacer Gloria al Señor Nosotros le damos a Dios Y Dios lo purifica Porque Él lo usa Para la obra Que va a ser por el Estado Bendice a los hermanos Que en este momento No tienen para ofrendar Pero Padre sufre Que el Señor Yo no voy a ir a plata Para que en el próximo servicio Yo pueda participar Junto con nosotros Gloria al Señor Aleluya Señor Verá este pueblo Señor amado En este día Se pedió muerto A este hermano Que está sin trabajo Sufre de acuerdo a tu voluntad Señor Se hará un hermano Enfermo En medio muerto ¿Quién es tu mano sanadora? Señor amado Que recibe esta ofrenda Como logrado Hacia ti Señor amado De lo mucho que tú nos das Señor un poco Para ti Señor amado Decíbelo Por nuestro amor Nuestro corazón Hacia ti Señor amado Y recibe a este pueblo Señor Como una ofrenda grata Para la gloria A una de tu nombre Señor En el pleno de la gloria Señor En el nombre de Jesucristo Tus amados Amén Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Vamos a cantar el pueblo Gloria al Señor Nadie puede tener La palabra de un pueblo Gloria al Señor Gloria a Dios Nadie puede tener Nada Nadie puede tener Nada ¡Vamos! 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 Dios nos bendiga Dios nos bendiga más nos bendiga la visita que se encuentra en nuestros medios aquí muy contentos que no sea la primera ni la última vez bienvenido a la casa de Dios ¿cómo le hicimos la visita? Dios nos bendiga amén, gloria a ese señor nos sentimos muy contentos en nuestros medios me honra con la presencia de papá de nuestro querido hermano Emanuel Pérez y la mamá muy salve de ese año Dios nos bendiga amén, gloria a ese señor lo vi dos veces y me dijo mi compasado vamos a volver a Nueva York pero están en esta tarde con nosotros gracias a Dios gracias a Dios pero yo me entiendo él decía gole y dice yo soy gole y él es flaco ahora él me llama mi gole y yo lo llamo hola yo le doy a ser señor me lo bendiga yo le doy a ser señor aleluya como hace falta a los niños como hace falta a todos mis hermanos yo le doy a ser señor mi mamá, mi mamá uno lo dedica al señor le besito presentamos a Dios yo le doy a ser contentos luego a ellos y yo le decía mira está cortando las mismas tijeras de la abuela se parecen los dos muchachitos también a la abuela gloria a ese señor lo sentimos contentos gloria a ese señor a mi estoy contento porque mi amada esposa está por ahí gloria a Dios le doy a un aplauso a Dios por él aplausos 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 el mismo señor se dio un contento luego a mi hermano Alfredo Farga que vino de la isla de de Nicanta allá compartiendo con sus armadas familias que hubo una férdida el sueño de él partió con el señor él está aquí y su amada esposa le manda salud ya para el mes que viene pues esperamos que ella esté con nosotros gloria a ese señor y más con él yo te imagino la costilla por allá pero gloria a ese señor a mi cual ya está lo más bien gloria a ese señor y decir un saludo un saludo de parte de nuestra hermana Alicia para gloria a ese señor nos sentimos contento con nuestros hermanos en esta tarde hermanos Miguel en mi calle también que llegaron de la iglesia buscando yo voy a ser señor sentimos contentos y todos los hermanos bueno hay un grupo grande en Puerto Rico pero uno está llegando ya vamos a pasar el día 20 22 por ahí otro grupo grande sabe pero hermanos Jorge también le mandan salud la nena de de nuestro hermano Kilo y aquí está en Florida ya mañana regresa gloria amén yo luego yo le dije a mi hermano el mayor yo no sé si hay si está la alabanza exacta ¿qué te dije? me voy a ser señor quiero poner una alabanza ¿verdad? ¿qué tiene que ver con el mensaje que Dios me dio para traer al pueblo? ¿verdad? gloria amén aleluya y como no va a ser bien como no va a ser bien como no va a ser que lo cantó lo canta el pueblo y ustedes pues con atención de esta alabanza ¿verdad? y después estamos en el mensaje con el ser señor aleluya y también no sé si le está llegando el bolsito por ahí es una una unidad sabrosa allá abajo aleluya esta mañana que entombo esa bueno yo entre el agua los pies como eso y después está subiendo por ahí están castellando pero lo importante que no se vayan que hicieron la comida también para 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 ayudar a los templos o para los misioneros no sé para qué pero es un propósito bueno ¿verdad? así que no se vayan a McDonald's Burger King por allá así están quizás esos millonarios también y esa comida está abendecida ¿verdad? mi hermano voy con la avanza con la atención y espero que le medita su vida amén dime Dios aleluya Aquello que envía servirte mejor Restaúrame Jesús Ven hazme de nuevo Divino al Padre Quiero ser y ser aquí Cree que solo tú Cree que solo tú Con peleas mío Cree que nadie más Cree que nadie más Si es de lo que siento yo Cree que solo tú Mis lágrimas serán Yo no sé de qué Tú me hiciste tanto amar Restaúrame Jesús Quítale mi vida Aquello que envía servirte mejor Restaúrame Jesús Venga hazme de nuevo Divino al Padre Quiero ser y ser aquí Y sé que solo tú Comprenderás mi vida Sé que nadie más Siente lo que siento yo Sé que solo tú Mis lágrimas serán Mis lágrimas serán Mis lágrimas serán Tú Tú Comprenderás mi amor Sé que nadie más Sé que nadie más Sé que nadie más Yo sé que nadie más Yo sé que nadie más Yo sé que nadie más 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 Sé que nadie más